Por primera vez junto a sus dos nuevos mandos de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, ya al micrófono en el complejo militar de la Recoleta, reveló por qué solicitó el cambio en la cúpula, pocos días después de la crisis. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Al hablar de supuestos deseos desestabilizadores, mencionó además de los factores internos, intenciones externas. Se complementan a lo que todo el mundo ha mencionado, analizado y ha criticado con relación al foro de Sao Paulo. Eso es parte de la geopolítica regional. Se refiere a las acusaciones de un supuesto plan de Nicolás Maduro en la región, definido en el foro de Sao Paulo. ¿Acaso no se ha hablado de grupos ilegales, internacionales, transfronterizos, no estatales? Mientras, en otro espacio, al ser consultada, la ministra María Paula Romo aseguró que no descarta que se hayan dado acciones concertadas entre dirigentes sociales y quienes quisieron desestabilizar el país. Aseguró que ellos también deberán responder. ¿Por qué algún sector del país debería estar exonerado de rendirle cuentas al resto de la población o a la justicia? No quiso hablar de la presencia de células terroristas como tal, pero sí de actos terroristas. ¿Cómo se financiaron ciertos actos violentos? ¿Quién conducía a que algunos de estos sectores, de estos grupos violentos, vayan a un cuartel militar? Conforme pasen los días, va a tener que aclararse. Mientras, en expedientes de investigación se menciona ya a 19 grupos violentos identificados. En la lista hay estudiantes, activistas y miembros de partidos políticos de izquierda. La ministra insistió en la necesidad de que la Asamblea apruebe la Ley de Movilidad Humana. Que permita procedimientos expeditos para la expulsión de quienes no cumplen con las reglas y también procedimientos y reglas claras para impedir la entrada de ciertas personas. También se refirió a las manifestaciones convocadas para finales de este mes. Volver a convocar un espacio del que puede surgir o del que se pueden aprovechar nuevamente fuerzas violentas también es una responsabilidad que tendrá que recaer sobre los convocantes. Realmente reconoció que existió un fallo en la inteligencia estatal, asegurando que se está reconstruyendo la Senaín. Dayana Monroy, 24 Horas.